Twitter espera obtener mil millones de dólares, unos 735 millones de euros con su próxima salida a bolsa. Esto es lo que aseguran los responsables de la red social en un documento presentado ante las autoridades estadounidenses como trámite previo a la operación. En este documento Twitter no detalla ni cuántas acciones pondrá en el mercado ni el precio de cada una. Sin embargo, la cifra de mil millones de dólares supone que la oferta inicial de acciones de Twitter será la mayor de una compañía de Silicon Valley desde la de Facebook en mayo de 2012. Twitter indica en el documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores que durante el ejercicio de 2012 logró unos ingresos de casi 317 millones de dólares, aunque perdió 80 millones. La compañía asegura también que cuenta con más de 200 millones de usuarios activos al mes.